Es muy importante que el Ministerio de Economía se haga parte de la información de microdatos de la Universidad de Chile donde muestra tendencialmente un incremento de la cesantía, variable que nosotros hemos planteado permanentemente durante este último año. Es fundamental que el gobierno pueda tener opinión, pueda seguramente en la Comisión de Economía conocer la fundamentación que ha entregado el Ministerio permanentemente a través del INE de por qué no crece el número de cesantes en este país, cuando vemos que exponencialmente en el caso de Santiago así ha sucedido. Así que consideramos fundamental, relevante, como dije, de que esta información sea aclarada lo más pronto posible.